El temporal de nieve y hielo de las últimas horas ha complicado el tráfico en Segovia. Varias carreteras de la provincia están cortadas y en otras hay que circular con cadenas, según han informado a zoquejo.com fuentes de la Junta de Castilla y León, que por el momento no ha registrado incidentes de consideración. Fuentes de la subdelegación del Gobierno indican que entre las 22 y las 24 horas ha habido embolsamientos de camiones en la N6, en la P6 y en la Nacional 1, pero pasadas las 10 de la mañana está desactivada la fase de alerta y en la red estatal está normalizada la circulación. En Segovia capital de momento no hay incidentes reseñables según fuentes municipales. El Ayuntamiento está en alerta desde la mañana de ayer, pero el dispositivo no empezó a actuar hasta la noche y ha continuado por la mañana temprano. Las fuentes indican que se ha empezado a actuar en las vías principales y en las calles más críticas de la ciudad y piden paciencia y precaución. La ciudad de la ciudad y piden paciencia y precaución. Laidad de la ciudad y piden paciencias se han empezado a actuar en las vías principales. ¡Gracias!